Hay más noticias, el director de fotografía de Discovery Channel Latinoamérica, Erick Castillo Sánchez, fue asesinado en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, Castillo Sánchez murió al recibir balazos al exterior de una tienda de conveniencia. Él y su pareja estaban de vacaciones en el puerto. Cuatro sujetos armados abrieron fuego contra Erick, se resistió al asalto y luego, pues, los perpetradores se dieron a la fuga. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos. Y el Pleno del Senado de la República exhortó a José Manuel Mireles a que renuncie como subdelegado del Issste en el Estado de Michoacán. El pronunciamiento fue por consenso de todas las bancadas del Senado de la República, luego de que Mireles se refiriera, usted se acuerda, a las mujeres parejas de derechohabientes, como pirujas, les dijo, y en otra ocasión las llamó Nalguita. Un subdelegado del Issste en Michoacán, normalizando la violencia verbal contra las mujeres, normalizando la misoginia desde una institución como el Issste. Bueno, pues ya se pusieron de acuerdo en el Senado y le dicen, señor José Manuel Mireles, aquí no se trata así a las mujeres. Váyase. ¿Se irá? Esa es la pregunta que hacemos esta mañana. Más noticias. Al 31 de agosto de 2019 se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 20.422.000 puestos de trabajo. De estos, el 85.9% son permanentes y el 14.1% eventuales. En los últimos años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes. Con este registro el aumento mensual del empleo en agosto de este año es de 36.631 puestos. Ayer llegó a Nuevo Laredo un equipo multidisciplinario de la CNDH para iniciar un expediente de queja por la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas el pasado 5 de septiembre. Por lo pronto la comisión está aplicando medidas de protección cautelares para los familiares de las víctimas y los testigos de los hechos. Han entrevistado ya a familiares de las víctimas, a testigos sobrevivientes y han llegado aquí al lugar a petición nuestra para demostrar que aquí no hay evidencia de un enfrentamiento sino de una ejecución extrajudicial y estarán varios días en Nuevo Laredo trabajando para recabar toda la información necesaria y que al final de la investigación se pueda pronunciar en un sentido u en otro. El presidente López Obrador ha sido muy claro en este tipo de situaciones violatorias de los derechos humanos, pero su discurso o su ejemplo, contrario a lo que decía desde campaña, no ha permeado a todos los rincones de la seguridad nacional. No queremos violación de derechos humanos, no se permite, no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar. Ayer por la noche se registró un incendio en una bodega de plásticos en Tláhuac. El fuego se expandió hasta una fábrica de muebles, lo que provocó que varias familias fueran desalojadas. Al lugar acudieron bomberos y elementos de protección civil de Tláhuac e Iztapalapa y tardaron al menos tres horas en sofocar las llamas. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró el miércoles que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mintió en su último informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en el país. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela, donde repite mentiras, mentiras y mentiras sin demostrar pruebas, sin comprobarlas, sin testimonio, sin nada. Miente, miente, Michelle Bachelet. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.